En las vías con mayor siniestralidad de Quito están operativos 14 fotorradares y 32 fotomultas. Dispositivos que continuarán aplicando multas en caso de detectar un irrespeto a la normativa de tránsito. Esto a pesar de que desde la unidad judicial penal de Santo Domingo de los Sáchilas se estableció su suspensión. La MT debe esperar que se dicte, que esté firmada y emitida completamente la resolución del juez. Hasta nosotros no tener la resolución recibida oficialmente, nosotros seguimos aplicando el régimen sancionatorio vigente en la ciudad. El titular de la Agencia Metropolitana de Tránsito asegura que se deberá analizar además si la medida es aplicable a escala nacional. Y en caso de serlo no descarta la posibilidad de apelar la medida. Como Agencia Metropolitana de Tránsito tenemos nuestros cuestionamientos a este tipo de resolución debido a que es una jurisdicción de Santo Domingo y la están extendiendo a nivel nacional. Nosotros lo que tenemos, debemos recordar que forma parte de la prestación del servicio público, el control y por lo tanto no podemos suspender esta actividad. ¿Ustedes apelarán a esta decisión? La postura de la Agencia Metropolitana está en esa línea de apelar a esta decisión, pero reitero, tenemos que revisar el alcance. Desde el Consejo Metropolitano de Quito aseguran que el imitar esta medida de control de velocidad podría generar el incremento de siniestros. La tasa de siniestralidad en la vía pública en Quito es terrorífica, es algo desgarradora y cuando hay radares la gente tiende a bajar la velocidad. Me parece que esta es una decisión no acertada. A nivel nacional ocasionaría que el nivel de siniestralidad aumente, es por eso que es importante antes de llegar a conclusiones, determinar jurídicamente desde la Procuraduría del municipio qué instancias tenemos para poder acudir a la vía judicial y que esta sentencia no tenga que ser ejecutada por el municipio de Quito y por el resto del municipio. Según datos de la AMT, el 50% de accidentes de tránsito ocurre por el exceso de velocidad, siendo este el principal causante de los siniestros viales en Quito.